Fortnite estrena nueva arma. Ya disponible la actualización 3.3. Los aficionados al Battle Royale de Epic Games pueden hacer uso de los explosivos remotos. Llegó la hora, de hacer saltar por los aires a los enemigos. Epic Games ha estrenado la actualización 3.3 para su exitoso Fortnite, que como gran novedad recibe nueva arma, los explosivos remotos, además de un nuevo evento con una misión especial y nuevos héroes con los que salvar el mundo. Además de correcciones técnicas y otras mejoras que Epic ha detallado en su informe sobre la actualización 3.3, los aficionados a este colorido videojuego de acción se encontrarán con una nueva forma de encontrar botín en los lugares menos esperados. La llama de suministro se ha unido a la batalla, informan los autores de la saga andial desde su web oficial. También se ha estrenado la suerte de la tormenta, una misión de evento que propone a los jugadores de Fortnite encontrar tesoros traicioneros, rastrear criaturas míticas y desafiar a las jugarretas de la primavera. Además, con el recuperador celtiño trotamundos, que llega con motivo de la festividad de San Patricio, los usuarios pueden cambiar sus habilidades derrotando enemigos. Convertíos en el símbolo de la suerte que tanto necesitamos, reza su descripción oficial, enmarcado en el gran evento salvar el mundo. Esta actualización llega junto al estreno del videojuego en los dispositivos móviles. ¡Suscríbete al canal!